Capturan en esta capital a pandillero que violaba a su propia hermana de 9 años Su madre lo sabía, ella aduce que su hijo la amenazaba constantemente a muerte por lo que no denunció el hecho En la cual supuestamente bajó un pasajero que no se sabe su identidad Detenido un piloto de avión de lujo con bandera mexicana que aterrizó en Roatán Él manifestó que lo iban a contactar en el aeropuerto Juan Manuel Galvez de Roatán para rentar o vender dicha aeronave Canícula se extenderá hasta septiembre y solo habrá un mes de lluvia, anunció Oicopeco Va a haber probablemente lluvias en algunos lugares, pero no van a ser lluvias continuas que vayan a permitir el desarrollo de la agrícola Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar ¡Gracias!